¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? Mirad a quién tenemos hoy aquí. Vamos a colorear un dibujo de Nela. Chicos, ¿sabéis quién es Nela? ¿La conocéis? Pues os explico. Nela es una niña llena de superpoderes. Es una princesa valiente. Es muy aventurera. Y posee mucha gracia y coraje. Cada vez que hay un problema, Nela está dispuesta a embarcarse en audaces misiones para salvar su reino, chicos. Es una princesa muy valiente. Y hoy vamos a colorearla con todos estos rotos que tenemos aquí. Vamos a comenzar por aquí arriba, chicos. Con este color agua marina. Sí, amiguitos. Así es su cinta del cabello. De este color. Vamos a ir coloreando. Y os voy a ir contando más curiosidades de esta serie, chicos. Nela es una chica muy segura de sí misma. Y le gusta bailar y conocer a muchos simpáticos dragones. Y además tiene muchos amigos. Entre ellos Trinket, Claude, el señor Garrett. Vamos ahora con la espada, chicos. Del mismo color. Agua marina. Trinket es su amigo, el unicornio. Su mejor amigo, mejor dicho. Y Claude, su confiable corcel blanco. El señor Garrett es un leal y aventurero caballero. Vamos allá con la empuñadura de la espada. Para ello vamos a utilizar el color violeta y el color rosa, chicos. Mirad. Está quedando chulo, ¿verdad? Ah, que sí. Está quedando genial. Vamos poquito a poco pintando siempre en la misma dirección, amiguitos. Ah, sí. Qué divertido es pintar. Me encanta colorear los dibujos de mis series favoritas. Y esta es una de mis series favoritas, ya que Nela no es la típica princesa. Es una princesa valiente, chicos. Una princesa muy valiente con superpoderes que siempre está luchando contra el mal. Con ayuda de sus amigos. Vamos a seguir por el guante, así. Muy bien. Cuidando bien los detalles, chicos. Ah, que está quedando chulo. Genial. Vamos allá con el cabello. Nela tiene un largo y rizado cabello de color castaño oscuro. Así que voy a coger este marrón oscuro para pintarle el pelo, chicos. ¡Guau! ¿A qué le queda chulo? ¡Le queda genial! ¡Estás guapísima, Nela! Vamos pintando poquito a poco, así. Siempre en la misma dirección, chicos. Para que quede perfecto. Vamos a pintarle la patilla, así. Este rejito que le sale por aquí. Y ahora, este lado. Poquito a poco, chicos, con mucho cuidado de no salirnos de las líneas. Si queréis, marcamos primero el borde y luego rellenamos. Así es más fácil no salirse. Mirad qué bien está quedando el cabello de Nela. Está quedando súper chulo en este color castaño oscuro. Ya hemos terminado con la parte de la cabeza y ahora vamos a colorear la coleta. Mirad qué coleta tan bonita de pelo rizado tiene nuestra amiguita Nela. ¡Ya casi la tenemos, chicos! ¡Va a quedar genial! Mirad qué guay está quedando. Amiguitos, decidme, ¿cuál es vuestro personaje favorito de esta serie? Dejadlo en vuestros comentarios. Seguro que tenéis un personaje favorito. Mi favorita es Nela, aunque también me encanta Trinket, el unicornio. Es súper simpático. Y sabe bailar, ¿vale? También ella. Nela es una súper bailarina. Ya estamos acabando con el cabello, chicos. Vamos a pasar ahora a la ropa. ¡Guau, mirad qué guapa está con este cabello oscuro! ¡Genial! ¿Os gusta, chicos? Ahora vamos a pintar el traje. Comenzamos por los trajes. Nela lleva un traje que combina plateados, azules, blancos y rosas. Así que vamos poquito a poco pintando cada cosa de su color. ¡Anda! Pero se me había olvidado sus ojos castaños. Nela tiene los ojos castaños claros, chicos. Vamos a pintarlos antes de nada. Así. Un ojito por aquí. Y el otro por aquí. Mirad qué guapa está. Tiene mucha luz en sus ojos, ¿verdad? Claro, chicos. Un poquito de color le queda estupendo. Ahora vamos a pintarle los labios de color rosa. ¡Ah, sí! Y como tiene la boquita abierta y está sufriendo, vamos a pintar esta lengüita que se ve aquí de color rojo. Mirad qué guapa. ¡Genial! Bueno, chicos, ¿ahora qué color vamos a usar? Vamos a colorear la cara de este rosa pálido. Así, es el color más parecido que hay al color carne. Así que vamos a usar este colorcito. Mirad, chicos, está quedando súper guay. Se nos olvidé la orejita. Aquí la tenemos. Ya hemos acabado con la cara de Nela. Mirad qué guapa está. Y ahora vamos a seguir con el cuello que se nos había olvidado, chicos. Vamos allá con el traje. Ahora vamos a pintar las piernas. Nela lleva a conjunto una malla en sus brazos y en sus piernas de color gris plata. Mirad qué bien le queda, chicos. Y también lleva una faldita de color violeta. Sí, chicos, mirad qué guapa. ¿Ah, qué chula? Es chulísima. Vamos coloreando poco a poco, marcando el borde y rellenando. Vamos a poner la parte de dentro un poquito más clara. Así. Con los colores que combinen. Y ahora vamos a pintar su escudo. Con el que se protege de las cosas malas, chicos. Ahí está. Perfecto. Vamos a seguir coloreando el escudo. Que tiene colores azules, rosas y grises. Así que vamos allá, chicos. Vamos a comenzar con el rosa. Vamos a pintar toda esta parte de rosita. Este rosa es demasiado claro, chicos. Pero luego lo voy a remarcar con un rosa que sea más oscuro. Ya lo veréis, va a quedar genial. Así. Ahora vamos a remarcar el corazón en color azul celeste. Mirad qué bonito, chicos. Es genial. Y vamos a remarcar en azul celeste también el borde del escudo. Mirad qué preciosidad de combinación de colores. ¡Queda genial! ¡Me encanta! ¡Nela, estás guapísima! Y ahora, chicos, el toque final. El hierro, que es de color gris plata. Como sus mallas. ¡Ah, que sí! ¡Guau! Mirad qué bien queda. Y ahora vamos a ir pintando las partes que nos faltan de azul. Como estas sombreras y este corazón. Y también el borde de las rodilleras. Por dentro son de color gris, chicos. Muy bien, ya casi hemos terminado. Vamos a agarrar un rosa fucsia y a ponérselo aquí. Le dará un toque de color más fuerte. Mirad, chicos, no me digáis, está guapísima. ¿A que sí? Voy a pintar de rosa claro por aquí abajo para darle un toque más pasión. Mirad qué guapa está. Está guapísima. Chicos, espero que os haya gustado mucho el dibujo de Nela. Si se os ocurre algún otro personaje para que coloreemos la próxima semana, dejádmelo en vuestros comentarios. Nos encantan vuestras ideas. Espero que os guste muchísimo, chicos. Mirad, mirad qué guapa está. Mirad qué cabello tan bonito y qué traje tan chulo y colorido le hemos dejado. Está guapísima, chicos. Nos despedimos con Nela, la princesa valiente. Hasta el próximo vídeo, amiguitos. ¡Hasta luego! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigos!